Hoy, lavando. ¿Lavando? Lavando. ¿Qué está pasando con ellos? Es bueno, es bueno. Me gusta porque ellos son hermanos, real. ¿Y el apoyo de la gente? No, son hermanos. Nítido, nítido. Excelente, muy agradecido con Dios. En verdad, el apoyo de la gente. Estamos trabajando y no vamos a parar. No le vamos a bajar ni un chico. ¿Esto es solo para los tuyos? No puede, no puede. Ese es el logo mío. Esto es la tienda, laboratorio musical. This is right for on the track. ¿Qué cuánto pueden comprar? 750 pesitos. ¿Qué hablo usado pero miro del lado? A tipo. Oye, ¿qué es lo que es? ¡No coge el cloro! Oliver. Oliver Sillas. Metió mano, rompió. Me hicieron un probacanicio. Me sorprendió. Primera vez que lo veo en persona y que conozco su música. Rompió. Rompió. ¿Cómo te sientes? Me siento bacano. Me siento bacano. Me acercó con los propiedades. Eiffel en la merda. Son tipo en la casa. Bendiciones para todo el mundo. Latinoamérica en la vuelta. Eso. Los amo a todos. Hay que hablar con nosotros. ¡Rifel! El que sabe de igual. Le tegas y las sirenas, coño. Oye, ¿qué es lo que? This is rifle on the track. ¡Eh! 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 ¡Eh!